Esta semana en Navarra Televisión aprendemos a hacer tostadas de las ricas con ingredientes tan simples como una tostada, ajo y aceite de Navarra. Esta semana en Mi Fiesta es la Mejor nos desplazamos hasta Arróniz para vivir con sus vecinos y con los visitantes la fiesta de la tostada. Mi fiesta es la mejor. Los miércoles a las 9 y media de la noche en Navarra Televisión. Navarra Televisión, más cerca de ti.